El servicio público de su gobernadora, su salvadora, de champion, the best, Wanda Basketball. No, todavía no podemos empezar. Disculpe, todavía no podemos empezar. Su alteza, porque usted necesita mucha más luz, como la luz que le ponía en este canal cuando trabajaba Carmen Jovet. Así que póngale el foco de Carmen Jovet. Una luz que me borre, Felipe. Muy bien, ahora está mejor. Señor director, Dios mío, nene, pero empieza a hacer tu trabajo. Ok, está mucho mejor, se le ve la luz. Señor director, la tiene a ella, ¿verdad? Su majestad, ahí tiene a las cámaras, ahí tiene su pueblo. Hable. Muy buenas noches, pueblo de Puerto Rico. Les habla su siempre gobernadora, Wanda Basketball. En estos momentos que el país está al garete, y yo sé que están gritando mi nombre. They are screaming. No, 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 Felipe, no estoy streaming, estoy en vivo. ¡Ay, eso! La gente grita, Wanda! Para que vuelva. Gritan, Wanda! ¡Ay, Dios santo! Para que los ayude. Wanda, help us! No, Felipe, que quieren que yo los ayude. ¡Ay, Jesús! Cuando yo era gobernadora, los hospitales estaban vacíos. Es más, le pagaban a la gente para que fueran. ¿Y por qué fue eso? Porque yo me enrolé las mangas y yo los encerré. Porque yo soy como su mamá. ¡Tu madre! Felipe, ¿no les mientes la madre, Felipe? ¡Ay, Jesús! Yo fui como su madre porque yo realmente los quería. Y por eso yo los protegí. Pero, como dice un anuncio viejo que escuché una vez. Uno solo, sin mascarilla, te puede tumbar el vacilón. Por favor, ayúdanos. Ahora sé que están desesperados. Y por eso aquí les voy a dar unas guías para parar esto. Síganme. Número uno. Adelante, su actriz. Número uno. Bendito, póngase la mascarilla. ¡Así no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Así tampoco! ¡Así tampoco! ¡Así! Muy bien. Se pone así. Un chocolatito para él, Felipe. Distanciamiento. ¡Cáchalo! Y hablando de distanciamiento, ese es el segundo tema. ¿Estamos acá? ¡No pueden estar pegados! ¡No, no, no! Tienen que estar a seis pies de distancia. No es a ocho, es a seis, nene. Seis pies de distancia. ¡Six feet! No, Felipe, eso son como dos yaldas. ¡Ay, Jesús! Vamos entonces al próximo tema. Tienen que lavarse las manos, por favor. Pero no una lavada chapucea. ¿Qué es lo que tienen que cantar, Felipe, mientras se lavan las manos? Tienen que cantar completo Happy Birthday to You. ¿Tú trajiste tu gorrito? Póntelo para que lo hagamos bien. Vamos a cantar, Felipe. Happy Birthday to You. ¡Ay, Jesús! Happy Birthday to You. ¡Ay, Felipe, es muy lento, es muy aburrido. Vamos a acelerarlo. ¡Happy Birthday to You! ¡Aguanda, aguanda, aguanda! ¡Happy Birthday to You! Muy bien, muy bien. Ya te puedes ir. Y por último, bendito sea Dios, no puede haber aglomeraciones. ¡Esto es un disparate! ¡Disparate! ¡No, no, no! ¡Sepárense! ¡Vamos, ahora! Muy bien. Pero, como yo sé que a este pueblo lo que les gusta es el vacilón, para que me entiendan bien, se los voy a decir cantando. Y con la música que te gusta. El reggaetón. ¡Elier, tírame la pista! ¡Mírala! ¡No se la merecen! ¡Ahí está! ¡Nuestro rayito de sol! ¡Wanda! ¡Vá, qué buen! Sobre el contagio en todo Puerto Rico, lo más brutal que mis ojos han visto. Todo el mundo está en la calle, esto está del mero. ¡Que vuelva la chicharra, que yo se la sueno! ¡Que suene! ¡Enciérrate en casa antes que suene! ¡No estés sin mascarilla o te darán! ¡Todo el mundo vacunado, también distanciado! ¡Odre! ¡Que seguimos en pandemia, pandemia! ¡No se la cueste tema! ¡Seguimos en pandemia, pandemia! ¡Titi, ti, guándate, vela! ¡Seguimos en pandemia, pandemia! ¡No se la cueste tema! ¡Seguimos en pandemia, pandemia! ¡Sigue la ley, no seas pleca! W y F, dos millones de copias obligados. ¡Distanciados! ¡Hans sanitize! ¡Seis pies! ¡Ay, te pisé el pie! ¡Ay, Jesús! ¡Mi salvadora! ¡Usa la mascarilla! ¡Cinco mil de multa! ¡Y si no, pa' adentro, obligado! ¡Déjenme tocarla! Bueno, mis amigos, ya el equipo de Jay con sus rayos X están listos para recibir sus llamadas. Todo aquel que tenga problemas, si acaso, para recibir ese incentivo federal va a estar el equipo de Jay recibiendo sus llamadas para contestar todo tipo de preguntas, ¿ok? Así que ya ellos están listos. Pero mientras tanto, yo estoy listo aquí con Silberio Pérez. ¡Eso! ¿Qué pasa? Ya uno no sabe ni... Ni con qué se da. Ni qué hacer. Ni con qué nos damos. Bueno, tú, Silberio, que eres una persona tan creativa, tú tienes que haberle sacado tanta creatividad a la cuestión esta de la pandemia. Sí, hemos tenido que reinventarnos y parte del reinvento ha sido convertir la terraza de nuestra casa en una sala de conciertos. Ya lo lo vi. Hacer un montón de transmisiones y inventar espectáculos que puedan ir a través del modo virtual como el que vamos a estar haciendo el día 8 de mayo, sábado, la Víspera de las Madres, porque hay que acompañar a la gente que a lo mejor no tienen lo que nosotros tenemos, que tenemos la oportunidad de hacer cosas y nos entretenemos en nuestro trabajo. Hay mucha gente que está sola y que nosotros los artistas tenemos que mantener esa conexión con esa gente que está... Ok, eso lo haces tú en la terraza de tu casa. Exacto. ¿A qué hora empiezas? Yo, todos los domingos, junto con Jessica, hacemos esta bohemia donde ya ha estado Glenn Monroe, donde ha estado Danny Rivera, Chucha Avellanet, Andy Montañez. Vamos a cerrar esta temporada con Jukebox, con un homenaje a los Beatles el próximo domingo y después hacemos una pausita para entonces irnos a Bellas Artes a hacer otra cosa, a cerrar esta temporada con un concierto virtual desde Bellas Artes a las Madres de Puerto Rico. Hacerlo, pero virtual desde allá. Virtual desde allá y la gente se puede conectar a través de PR Ticket. Y entonces, como las conexiones para los conciertos virtuales cuestan poco, pues entonces usted le puede regalar conexiones a la tía, a la hermana y me he asesorado con Marc Anthony para que no se me caiga la señal. Eso es bien importante, pero, ok, si es en la terraza de tu casa, ¿dónde quedan los vecinos? ¿Están cerca? ¿Es muro con muro? Muro, quedan bastante cerca. ¿Y cómo verán la situación? Hay uno de los vecinos que se asoma y se cacha en manos. Se cachetea. Se cachetea el show. Hay otro que nunca está los domingos. No sé si es que no les gusta. No, pero imagínate, ¿has tenido ahí la crema de la crema? Sí, eso es así. Y no he sido el único que estoy haciendo este tipo de bohemia. Somos los que más tiempo llevamos y donde hemos tenido la oportunidad de tener estas grandes estrellas, pero Aidita Encarnación ha estado haciendo bohemia, Chubito Muñoz ha estado haciendo bohemia. Josie La Torre empezó con ese tipo de bohemia en Bellas Artes y para el concierto de las Madres lo que hemos hecho es unir las cuatro bohemias. Aidita Encarnación, Chubito Muñoz, Josie La Torre con su hija, Jessica y yo en Bellas Artes donde vamos a estar con un concierto de Madres que hemos llamado Pan de Madres porque esta pandemia ha estado de Madres. Y tú que eres así tan creativo, nosotros hemos coleccionado una serie de libros. Me gustaría que tú los vieras porque no tenemos los títulos para estos libros. Para ver si tú nos puedes ayudar. Ah, ok. Porque ya estamos fundidos. ¿Y qué me vas a mostrar? Bueno, vamos a ver el primer libro que tenemos por acá. Este libro, ¿qué título le podemos poner a ese libro? Mira, ponme la portada de nuevo para ver. Yo le pondría arriba Lumanicidad. Lumanicidad. Ok. Entre Lumanicidad podríamos hacer un guión. Ahí está el libro, así que pronto lo vas a poder conseguir. Es carpeta dura, es más caro. tenemos Lumanicidad. Lumanicidad. Tenemos otro. Vamos a ver si este... Este es el de Hacienda, el secretario de Hacienda. Pues mira, yo le llamaría a ese en la parte de arriba San Francisco de Asís. Ese es bueno, ese es bueno. San Francisco de Asís. San Francisco de Asís, nuevamente le repetimos. Oye, porque ese es el santo a quien todo el mundo le está rogando. Oye, a él lo aplaudo donde quiera que va. No, no, él es en este momento el sex symbol de Puerto Rico. Yo me puse, yo me puse hoy los tenis con la bandera de Puerto Rico en honor a él. No, no, no. Porque él se pasa con los tenis, tú sabes. Exactamente. Vamos a... Otro libro más. Ajá. Este libro, bueno, este está número uno, best-selling. Ese yo le llamaría Backstage. Backstage. Ok. Backstage. Ya saben, ¿verdad? Ahí está. Muy bien. No sé si nos queda otro de los libros. Ah. Esto está bien caliente ahora. Como diría tal vez alguien del pueblo. Mira, otro Dalmau. Dalmau con D. Ajá. Ok. Otro Dalmau. Otro Dalmau. Ok. Ahí está. Y tú sabes que ahora está que si uno le dice hay que cerrar el país y el otro dice no, no hay que cerrar nada. Entonces, pues, se ha quedado... Están dejando el país medio abierto. Ah, medio abierto. O medio cerrado, que no es lo mismo. O medio cerrado, que no queda... Pues, ¿sabes qué? Se queda igual. Exactamente. Siderio, mucho, mucho éxito. Recuerden el concierto de las madres el 8 de mayo, sábado 8 de mayo. Usted puede conseguir los boletos a través de PR Ticket y regale las conexiones a su gente querida porque es bien baratito. Así que lo pone ahí tranquilito en su casa con su vinito y su doñita. Así que ya lo sabes. Muchas gracias, Raimundo. A ti siempre. Esta es tu casa, brother. Seguimos con más acá de Raimundo. Gracias, Raimundo.